Gracias por ver el video 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 ¿Acaso tienen miedo de decir que este proyecto o aquel proyecto que sirve a la ciudadanía como no fue presentado por un determinado sector tengan miedo de aprobarlo como ha pasado en un proyecto que hoy vamos a mandar archivos que son copiados por otras personas y que fue aprobado tienen miedo de aprobarlo en un proyecto lo que esta modificación es simple es una oración que se agrega simplemente a este artículo que no pone en otra cosa más que el trabajar los proyectos presentados en un tiempo no mayor a 15 días para que no nos ocurran como el archivo que le están dando a la comisaría de Adolfo Cordova y Villa de Mayo es simplemente un pedido a la provincia de Buenos Aires no sé cuánto podría cambiar hubo otros proyectos que fueron presentados por nuestro bloque y también el silencio de los puntos que hagan a la comisión yo creo que como les decía antes o no, para la mayoría de los compañeros francesales no creo que sea una falta de voluntad de trabajo más bien creo que sea una desconfianza que desarman yo en este respecto yo no sé señor presidente que hacía usted en los tiempos cuando en el poder estaban estos espallos que son militares con el uniforme de los militares argentinos no sé dónde o cómo militaba usted pero el problema es eso señor presidente el problema es perdón, me estoy contestando a tenerlo con el señor ahora estoy contestando no, me ha contestado tiene la palabra de aconsejar un día 4 no me puede cuestionar la aconsejar no me puede cuestionar y a que la candidatura y a que la candidatura se piden no me puede cuestionar no me puede cuestionar mago todo la vida va a ser así que es el presidente todo la vida va a ser así déjeme terminar ahora te cuestionaba lo voy a tener respeto Desubicado. Desubicado. Señor Presidente, yo lo escuché, lo escuché con contacto justo. Ahora tengo la palabra. Ahora tengo la palabra. No voy a dialogar con ustedes. Señor Presidente, respecto a este proyecto, el concejal solicita modificar el artículo 25 del reglamento interno de este honorable cuerpo, donde esto fue votado por su mayoría en el año 95, donde el oficialista en aquel momento, el presidente de este consejo liderante, su jefe político, concejal, lo llevó adelante a este reglamento interno. También quiero decirle, también quiero decirle, también quiero decirle que las comisiones en esta semana, más de 6, 7 comisiones están trabajando, así que gira por tierra todo lo que usted está hablando, señor concejal. Por lo tanto, cuando tenga usted la mazolía, si queda bonificada por este consejo liderante, no podrá ser como hoy no tiene la mazolía, voy a solicitar que el presidente pase al archivo, señor presidente. Se pasa a la situación mazolía por el concejal 4, de hecho, se pasa al archivo, toda aquella época afirmativa, así que se va a encargar la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!